Cuando estábamos con mi familia, en la casa de mi papá y de mi mamá, dormía todo amontonado, en el piso. Estamos en el barrio San Jorge, venimos junto a José Alperovia a visitar a Evelyn y a su familia. Está casada, tiene dos hijos y está embarazada. Ellos tienen trabajos temporarios, hacen pan durante la semana para poder vender y además algunos trabajos de jardinería. Ella desgraciadamente sufre ataques de convulsiones y necesita ciertos cuidados por lo que necesitaba una casita para poder estar cerca de su familia. Mi mamá y mi papá me dieron una parte del terreno y José me dio una casillita. Tiene dos habitaciones, con muebles. Va a vivir Evelyn con su marido, con sus dos hijos y en la otra habitación van a vivir dos de sus hermanas. Venir con José y poder ayudar a la gente de esta manera nos da muchísima gratificación. A toda la gente que necesita lo está ayudando y le da un lugarcito más.